¡Suscríbete al canal! ¡Venga para acá! ¿Qué pasa compadre? ¿Qué le pasó? ¿Que no tomé el tristón? No sabe nada, la pena que salgo aquí. ¿Pues qué le pasó? Estoy enamorado compadre. ¿Y qué pasó? El problema es que es cazada. Eso es nada. Me enamoré hasta las patas de una peuca, pero tuve que dejarla ir. Pero solucionémoslo con musiquita. ¡Pongámoslo compadre! ¡Ya nomás! ¡Vamos allá! ¡Y eso! ¡Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Porque ya llegamos consagrados! ¡Y los tremendos laureles! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, besamos, 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 besos viejos! ¡Y así, así nomás! ¡Haciendo música rancherita nomás compadre! ¿Si o no Richard? ¡Pues claro compadre! ¡A bailar, a bailar! ¡Y como suena y como zumba! ¡Así, así, 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 así! ¡No sé que traigo en el pecho que no me deja reír! ¡Qué cosa compadre, qué cosa! ¡Qué mala estrella mía, que no puedo ser feliz! ¡Sí! La mujer que yo más quise, tuve que dejarla ir ¡Ay, ay, ay, viejo! Fue una mujer muy bonita, nunca la voy a olvidar ¡Nunca voy a olvidar esa condenada mujer! Aunque yo la amaba tanto, siempre amó la libertad Un grabado trae un recuerdo que nunca voy a olvidar ¡Cómo no sé, como suena y amor! Amarla y después perderla, fue mi destino así ¡Así, así, 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 así! ¡Sí, sí, sí, sí! Silencio tu camino, que Dios bendiga su fin ¡Sí! Aunque sentía que me ahogaba, tuve que dejarla ir ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Amarla y después perderla, fue mi destino así ¡Sí, sí, 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 sí! Si le gustó otro camino, que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba, tuve que dejarla ir ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y eso, sí, 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 sí! Dí las palmas arriba, dí las palmas arriba, dí las palmas arriba Y desde aquí la récord compadre Y HS Producciones Donde graban los más bravos compadre Y estas perellas tienen Oño de tinto y ajo Pero con animita paliente Y en la guitarra Daniel Livares Púntela por arriba por abajo paliente Y porque se unen De la región mayobelitana Y la séptima región de Chile Los consagrados Y los tremendos laureles viejitos Estoy enamorado De una mujer casada Del hombre que la tiene Le da muy mala vida Y no va a jamar Se pierde en la cantina Y no le importa nada La mujer de mi sueño Está comprometida Claro que sí, claro que sí Pide ser culpable No haberla conocido En mi alma soliza Es cuando libre volaba Y ese maldito cubrido con baño Y ahora está casada Y aunque tenga marido Yo voy a conquistarla Mi suerte está jugada Báilale, báilale viejito Ella pasa las tardes Muy triste Galle abajo De vuelta en el trabajo Cansada y silenciosa Así, así, así nomás Él vuelve por las noches Ardiente de borracho Andando malos pasos El vicio no destroza Y la espalda está arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Y porque nos reunimos Para hacer cumbia ranchera Pariente Consagrado Consagrado Hignos, cementos Laureles de amor Y nos vemos pronto, pero ¡Eh, eh, 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 eh! La cantina de H7 Producciones ¡Y eso! Ya bailala, 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 bailar Porque ya llegamos Consagrado Y los tremendos Laureles Así, 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 así Vamos, versemos, 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 verse viejo Y así, así nomás Haciendo música rancherita nomás, compadre ¿Sí o no, Richard?